Gracias a Dios se logró tres puntos contra unos jóvenes que realmente traen mucha hambre, que juegan bien y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. ¿Costó por ahí en los primeros minutos? ¿Se confeccionaron? Sí, obviamente como todo, te digo, más allá de que se hable que son jóvenes o no, tú vienes a hacer tu trabajo y ellos hacen lo suyo, creo que son chavos como te digo que tienen una gran capacidad, que tienen mucha hambre y bueno, ojalá con la ayuda de Dios el día de mañana estén en otra circunstancia. ¿Y que en la tabla general les sirve para seguir escalando en todas las posiciones? Sí, sí, sabemos que la tabla está muy apretada, pero bueno, nosotros como te digo estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, independientemente de quien sea y bueno, trataremos de seguir así. Tocó aprovechar esta situación, ahora llegaste a 84 goles con el equipo de Antigua y el octavo gol, o sea, sos el goleador del torneo. Ah, bueno, no, como siempre lo he dicho, para mí lo más importante es conseguir los logros del equipo, ya lo demás, estadísticas y los goles, bueno, son cosas que Dios te añade, pero hoy bueno, contento por tres puntos, independientemente de las circunstancias, pero bueno, como te digo, nosotros nos dedicamos a trabajar y trataremos de hacer las cosas. ¡Gracias!